Yo, y no estaré pensando en ti Ay, Dios Santo, por favor rescata a una linda niña en problemas Si, oh Sight, ya no permitiré que hagas cosas malas en un lugar sacrosanto ¡Pare, ayúdeme! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna Aquí será donde está Presea ¿Segura? La única alternativa es entrar ¿Pero por dónde? Si no hay ninguna entrada ¿Estás bromeando? ¿Cómo entraremos? Quizás deberíamos tocar ¿Tocar qué si no hay ninguna puerta? ¿Qué si no hay ninguna puerta? ¡Ay! ¡Se abrió! Uno nunca sabe hasta que lo intenta ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Parece que no hay nadie No sirve de nada que nos quedemos aquí Entremos ¿Están seguras de que hacemos bien? No deberíamos entrar a la casa de un extraño sin su permiso Disculpen ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! 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 ¡Qué susto! ¡Qué descuidados! ¡La dejaron abierta! ¡No importa! Entremos Hoy presentamos La amistad de Serena devuelve la felicidad a Molly ¡Suscríbete! 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 Por favor, apresúrate a encontrar el sagrado cristal de plata. Pero dime, ¿qué es el cristal sagrado de plata? ¿Quién eres tú? Por favor, busca el sagrado cristal de plata. Te prometo que todo se aclarará cuando encuentres el sagrado cristal de plata. El sagrado de plata. Todo se aclarará si no encuentro. Ya tenemos un cristal arco iris. Pero ahora, ¿qué tienes planeado, Seoside? Permítame decirle que el cristal negro está reaccionando al siguiente cristal arco iris. ¡Gracias!